Buen día, bien, estamos llegando al principio del fin de la materia, por lo menos para este cuatrimestre de pandemia, y lo que vamos a ver hoy es un repaso de gramáticas. Vamos a ver, en ese repaso vamos a introducir una notación, una variación notacional menor, realmente menor, que es esta la forma de Bacchus Naur, y vamos a pasar a las gramáticas regulares, que son unas gramáticas restringidas, las producciones están restringidas de cierta manera, y que terminan caracterizando exactamente los lenguajes regulares, y para eso vamos a ver que esencialmente una gramática regular es lo mismo que un autómata no determinista sin movimientos silenciosos. Bien, entonces repasemos un poquito a lo que habíamos visto en la clase pasada. Este lenguaje, el lenguaje L01, que son un bloque de ceros, y después a continuación un bloque de unos del mismo tamaño, no es regular, pero es un lenguaje libre de contexto. ¿Y qué es un lenguaje libre de contexto? Es el lenguaje de una gramática libre de contexto. Y entonces repasemos qué era una gramática y cómo se define su lenguaje. Bueno, una gramática tiene cuatro componentes variables, que las denotamos con, usualmente con letras mayúsculas. El alfabeto terminal T, que son las letras con las que vamos a armar el lenguaje determinado. Las producciones, que son las reglas que me permiten pasar de una variable a algún string que involucre terminales y variables. Y, ¿dónde empiezo? El símbolo inicial. El ejemplo, la gramática que define el lenguaje 01, tiene las componentes que se ven ahí. Tiene una sola variable, S, el conjunto S en un singulete. Esa variable S es la variable, el símbolo inicial, coincide. El alfabeto terminal, como saben, como estamos diciendo que es el alfabeto con el que escribo el lenguaje, va a ser 0,1. Y tiene dos producciones. De hecho, digo una cuestión de implementación acá, que acá las producciones son algo, flechito, otra cosa. Pero esto es notación, es pura notación, ¿no? Podría decir que las producciones son pares. Pares que en la primera componente tienen una variable, y en la segunda componente tienen un string con símbolos de B unión T. O sea, esencialmente esto. Bien, entonces, esta es la estructura de la gramática que define el lenguaje L01. Para poder decir cuál es el lenguaje definido por una gramática, tenemos que decir cuál es la noción de derivar una cadena a partir de una, usando una garaje gramática. Entonces, hemos definido esta relación, la pizarra la vez pasada, la relación, esta implica estrella, esta flecha gorda estrella, que es el resultado, si yo puedo hacer varios implicas en sucesión, que vayan desde el símbolo S hasta la string 0. ¿Y qué era la flecha la flecha implica sin la estrella? Era hacer un pasito usando producción. Entonces, yo arranco, para que se dé esta relación estrella, tengo que poder arrancar en el lado izquierdo, que es el símbolo S, hacer una producción en la que reemplazo esta S por el lado derecho de una producción y hacer otra relación de derivación, que sería reemplazar alguna variable del lado izquierdo de la flecha gorda para obtener el lado derecho de la flecha gorda. Entonces, repito un poquito marcha atrás ahora. En la gramática tengo producciones, que son estas flechas que me relacionan, la flecha simple que me relaciona una variable con un string de variables y terminales. Y tengo la flecha gorda, las secas, que me relaciona dos strings cuando puedo obtener la segunda a partir de la primera reemplazando una variable por lo que me indica una producción. Entonces, la string 0S1 deriva a 00S11 porque se obtuvo reemplazando el símbolo S del lado izquierdo por lo que me decía la producción en el lado derecho. De igual modo, la string 00S11 deriva en 000S111 porque se obtiene reemplazando la S del lado izquierdo por 0S1, que es una producción. es lo que me indica una producción en el lado derecho. Por último, hay una producción que me permite sustituir la S por vacío, que es la primera. Y entonces, esta cadena que me quedó acá, la concatenación de todo esto es 000111. Y terminando el camino marcha atrás, cuando hay una sucesión de palabras que arranca de una palabra que acá sería la palabra de un solo símbolo S y termina en otra palabra mediante derivaciones, a eso le llamamos la implica estrella. Entonces, repitiendo, implica estrella se da cuando hay una sucesión de cadenas relacionados por el implica gordo. Y el implica gordo es cuando un pedacito reemplaza una variable del lado izquierdo por lo que me indica la producción en el lado derecho. Entonces, con esta relación ahora implica estrella, que, como decíamos, es la clausura reflexiva transitiva de la relación flecha. en particular siempre voy a tener alfa flecha estrella alfa, o sea, reflexiva la relación esta, con esta relación puedo definir el lenguaje de la gramática. Entonces, ¿cuál es el lenguaje determinado por una gramática g? Son todas las palabras hechas exclusivamente de terminales que se derivan en estrella a partir del símbolo inicial. Entonces, en particular sabemos que 000111 está en el lenguaje de la gramática 01. Y es fácil ver de que realmente el lenguaje son exactamente las palabras que empiezan con un bloque de ceros y terminan con un bloque de unos de igual longitud. Nada en el medio. bien. Ese es el repaso de gramática. Bien. Otra ejemplo de gramática bastante más complicada con más con más producciones y símbolos era la gramática para expresiones aritméticas con variables indizadas por dígitos por enteros si querés llamarlo. Entonces, esta gramática producía todas las expresiones aritméticas que combinaban números enteros positivos con suma multiplicación agrupando con paréntesis y variables que identificadores de la forma A o A seguido de un string de dígitos arbitraria. Entonces, genera un lenguaje con infinitas variables expresiones que involucran infinitas variables todas prefijadas con A y números enteros. Ahora, acá hay una pequeña abreviatura de anotación en vez de escribir E flecha M E flecha I E flecha E más E E flecha E por E evito escribir todo eso y pongo palitos alternativas los palitos me dan todas las alternativas o sea para leer esto tenés que distribuir el E flecha contra todos los palitos entonces ahí vas a tener las distintas producciones las producciones el conjunto de producciones P AR de las expresiones aritméticas serían todas las que dije ahí arriba también I flecha A I flecha I 0 I flecha I 1 I flecha hasta I flecha I 9 lo mismo con lo de abajo y otra variación notacional es la forma Bacchus Naur que dice que en la convención esta de Bacchus Naur para no confundirme qué son las variables con los terminales los pongo entre angulitos de esta manera a las variables se los pone entre ángulos entonces en particular puedo poner acá una descripción de qué es lo que estoy queriendo decir acá en lugar de E podría poner expresión la palabra expresión y si lo pongo entre angulitos se va a entender de qué es una variable acá pondría dígito no nulo acá pondría dígito en lugar de D pondría dígito en lugar de I pondría identificador entonces podría tener nombre más largo y más descriptivo como hace el apunte si se fijan en el apunte van a encontrar el ejemplo con los nombres descriptivos y en vez de usar la flecha se usa este simbolito feo que como define muy redundante pero bueno es el símbolo que se usa entonces esta sería la forma si ven algo de esta forma ustedes lo tienen que leer como hay una producción de E a N una de E a I una de E a E más E etc solamente notación ahora definamos lo que nos va a competir esta clase que son las gramáticas regular entonces una gramática regular es una gramática donde no cualquier producción está permitida o sea las producciones no son de la forma variable flecha cualquier string de terminales y variables como en la definición de gramática libre contexto sino que solo pueden tener estas dos formas posibles una 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 variable puede derivar en Epsilon o sea tiene una producción que me transforma una variable en Epsilon o bien un terminal seguido de variable y no hay o sea esa es esa es la definición de gramática regular uno puede ver que estas este este formato si viene bastante restringido se lo puede expandir si no me equivoco acá uno podría generalizar ligeramente y acá terminar por ejemplo en un terminal solo o acá podría poner un string de terminales y al final una variable pero lo importante es que del lado derecho solo haya o sea acá hay un string de terminales y una única a lo sumo una única variable acá al lado derecho no puede haber dos variables por ejemplo no puede tiene que ser así entonces admite este formato admite algunas generalizaciones que estoy acordándome más o menos sin este sin mucha convicción pero estoy casi seguro que esto que dije va no me va a cambiar el carácter de lo que del lenguaje que definen estas gramáticas pero el formato con el que vamos a trabajar es más estricto que sé todas las producciones son de esta forma y entonces cuando la gramática tiene esta esta forma se pueden probar algunas propiedades que las voy a no las voy a probar estas porque deberían ser fáciles quizá un poquito engorrosas pero fáciles y las discutamos si es que hay alguna duda estas voy a listar propiedades que valen para gramáticas regulares entonces supongamos que de x puedo llegar mediante sucesivas derivaciones a una palabra beta y beta tiene que estar en tiene que ser una palabra hecha de variables y terminales pero que no no está hecha solamente de terminal acá acá saqué menos este simbolito en la red de conjunto menos la palabra de terminal que quiere decir que beta no está hecha exclusivamente o tiene una variable menos si de x si de una variable x según una gramática regular puedo llegar a una palabra que tiene alguna variable entonces no le queda otra que beta termina en una variable y todo lo que viene antes sea una cadena terminal y es medio intuitivo porque si yo todas las derivaciones son de esta forma lo único que puedo hacer es cambiar lo último y lo último se me va a transformar en epsilon o me va a escupir otro terminal que va a quedar a la izquierda entonces lo único que puedo producir es de esta forma y más aún si de x llego estrella a una variable y digamos entonces no le queda otra que sea un caso de reflexividad que la variable a la que llegué sea x porque si para la única manera de ir a otra no hay no hay una manera de ir a algo que sea una variable las producciones no me permiten o llego a epsilon o llego a o o o produzco para que haya una variable al lado derecho tiene que haber una un terminal así que la única manera de pasar de x a y según la gramática regular es que es no haber hecho nada o sea que y sea x acuérdense que esta las relaciones que implica entre ellas es hacer cero o más aplicaciones de producción en el caso cero es no hago nada me quedo en x es el primer lema bien a ver Gastón contame que que no sé si querés chatear rápidamente cuál es la duda la definición de gramática regular es la duda bueno entonces te lo defino o sea la definición medio que no la voy a repetir ahora mismo pero lo que sí te puedo decir por qué la anterior no es regular porque esta gramática no es regular para empezar mirá acá tener una derivación e una variable e que me deriva una variable n y eso no cumple con la definición porque no es de la forma la producción no es de la forma variable va a epsilon no no es de esa forma la producción es de la forma a va a una un terminal seguido una variable no no hay ningún terminal acá atrás es solamente variable va a variable de igual modo este la producción de e voy a e más e no es de la forma de la forma estipulada para las regulares porque tiene dos variables del lado derecho hay dos variables o sea que acá no hay una a lo sumo una variable del lado derecho y después la gramática mucho más simple inicial esta ¿cuáles son las producciones que tienen? S va a epsilon ah esa está bien es una producción aceptable para una gramática regular pero esta ya no porque de S voy a 0 S1 y las producciones no pueden tener terminales después de la variable las producciones son de la forma terminal y después una variable y acá viene un terminal después de la variable prohibida no puede tener esta forma no sé si aclara eso un poquitito bien sigamos después podemos seguir en el corte un poquito más viendo más pero o sea es simplemente vas pasando por las las producciones y te fijas del lado izquierdo siempre tiene una sola variable en una gramática libre de contexto y del lado derecho tenés que ver ah hay algo si es epsilon bárbaro vale y si no es epsilon tiene que ser una letra del alfabeto terminal seguida de una variable si no es de esa forma ya está ya no es regular bien seguimos con las propiedades de la gramática regular ajá ¿qué dice esta propiedad? si yo de una variable llego a un string de terminales o sea si llego a un string que no tiene variable ajá entonces la única manera que haya pasado eso es que de x haya llegado a una antes haya llegado una palabra de la forma alfa y y que la producción y va a epsilon y que existe va que haya una producción y va a epsilon esa es la única manera de llegar a una cadena de terminales y si se da esta situación entonces de x estoy pasando a alfa y y de alfa y estaría pasando a alfa porque por definición de la flecha gorda común porque de acá a y se transforma en epsilon y alfa concatenado con epsilon me da epsilon la palabra básica concatenado con alfa me da epsilon no hay otra forma porque si vos vas produciendo si van apareciendo terminales por ejemplo si la palabra fuera no si la palabra es vacía eso de inmediato se lo dejo a ustedes para que lo revisen y si la palabra no fuera vacía quiere decir que yo fui produciendo terminales pero la única manera de producir terminales es que aparezca otra variable otra o la misma pero aparezcan variables siempre me aparece una variable al final entonces en algún momento tengo que eliminar la última variable la única y última variable que aparece en el string de terminales y variable que haya producido yo ¿sí? entonces para esto capaz que conviene me conviene ilustrar con el con el ejemplo que hice antes a ver ¿cómo es la pregunta? bien perfecto entonces ilustro con el ejemplo simple ¿sí? la única manera ah bueno pero este no es regular está bien no me sirve este porque no es regular ya voy a hacer otro ejemplo donde se ilustre un poco el fenómeno del segundo lego vamos a hacer un ejemplo de gramática regular a continuación ahora el teorema que vamos a demostrar hoy muy simple va a ser más o menos cortito el trabajo teórico de hoy es que un lenguaje irregular sí y solo sí es el lenguaje de una gramática regular dicho de otro modo las gramáticas regulares caracterizan exactamente a los lenguajes regulares o sea si un lenguaje está si agar una gramática regular su lenguaje es regular y para todo lenguaje regular hay una gramática regular que me lo define bien entonces para eso antes tenemos que repasar un poquitito los autómatas no deterministas sin movimiento silencioso entonces recordemos que los autómatas no deterministas tenían un conjunto de estados un alfabeto una función de transición estado inicial y conjunto de estado final y la función de transición tomaba un estado una etiqueta y me daba un menú posible de estado siguiente para transitar y podía ser vacío ese conjunto en función de esto nosotros podemos definir las transiciones compuestas y que las definíamos como inductivamente que decíamos de toda de todo estado tengo una transición compuesta a sí mismo es decir que me quedo y no hago nada entonces no consumo ninguna ningún símbolo por eso tengo la cadena de épsilon y una transición compuesta con una cadena no vacía beta x se da entre q y q' si existe algún q algún r perdón algún estado r intermedio tal que de q voy consumiendo beta hasta r y de r hay una transición x hasta q' esta es la manera como más más simple de escribirlo está la forma de escribirlo usando la delta que es más complicada que dice que existe un r que pertenece a delta r x perdón existe existe un un r tal que q' pertenece a delta de r x esa sería la definición de transición de compuesta que es hay un caminito intuitivamente la flecha gorda supra una una string lo que me está diciendo hay un camino entre q y q' en el cual se consume el beta x voy a insistir algo ahora voy a decir algo ahora y lo voy a insistir después que estos autómatas no tienen movimientos silenciosos entonces la única manera de consumir epsilon es quedarse en el mismo lugar si te moves algo como no hay movimiento silencioso algo se consume entonces no puede darse la relación de haber transitado sin consumir nada entre dos estados distintos y el lenguaje aceptado por un automata no determinista son todas las palabras en el alfabeto sigma tal que puedo transitar desde el estado inicial al final consumiendo al a algún final consumiendo al esta forma de escribir tiene la ventaja que me sirve para todos los tipos de automata esta definición es esta notación ayuda en el sentido de que para cualquier automata esta definición sirve bien lo que vamos a hacer a continuación es dado una gramática regular vamos a dar g vamos a dar un automata no determinista adg que acepta el lenguaje de lg eso va a querer decir que el lenguaje de cualquier gramática regular va a ser regular y viceversa vamos a dar una construcción que dado un automata no determinista me da una gramática regular que acepta el mismo lenguaje eso va a decir que todo el lenguaje regular es el lenguaje de una gramática regular y de hecho si uno se fija bien el módulo de los cambios de letra que haga falta hacer van a darse cuenta que es exactamente lo mismo o sea es exactamente lo mismo una gramática regular que un automata no determinista es virtualmente lo mismo ese es el objetivo de hoy bueno pero antes antes voy a hacer un ejemplo particular un caso particular de cómo va a ser el pasaje de la gramática regular al automata no determinista bien ahí solamente digo lo que ya dije que los lenguajes se van a preservar el lenguaje de la gramática va a ser el lenguaje del automata y el lenguaje del automata va a ser el lenguaje de la gramática respectiva bien entonces acá hay un ejemplo de gramática regular nos fijamos en las producciones y todas son adecuadas de S voy a terminal variable perfecto de A voy a terminal variable terminal variable Epsilon hermoso ahora cuál es el automata que voy a producir para esto voy a tomar como estados a las variables hay dos variables S y A y ese van a ser los estados del automata las transiciones se van a dar exactamente cuando hay una producción con ese terminal a la variable lo escribo en la pizarra bien grande ahora mismo entonces para que se entienda entonces cuando va a haber una transición A de S a A cuando tenga la producción A A o sea fíjense que es casi lo mismo como está escrito esa va a ser de esta manera voy a definir las transiciones del automata no determinista si esto es una producción entonces esto es entonces esto es una transición y como defino los estados finales los estados finales van a ser B pertenece a los estados finales si solo si de B llego a Epsilon entonces volviendo a las filiminas fíjense que por ejemplo de A hay una producción B S entonces de A hay una transición B a S de A hay una producción hay una producción de A a C A entonces hay una transición C de A a sí mismo y finalmente la única variable que hace transición a acción es A entonces esa variable ese estado va a ser un estado final bien entonces ahora me gustaría que nos amiguemos con este automata y para eso me parece que conviene vamos a tratar de dividirlo en grupos y vamos a trabajar este automata muy simple para entender cuál es el lenguaje del automata este así que voy a cortar la grabación y vamos a trabajar por separado un ratito un ratito que y lo se eso se ocurre